Un hombre describió cómo visitó dos veces el próximo mundo durante una muerte clínica y vio a Jesús. Un hombre que murió dos veces después de un ataque cardíaco severo cree que vio a Jesucristo en la otra vida. La persona de nombre Charles dice que ahora siente lástima por cualquiera que diga que no hay Dios, ya que cree que ha visto a la Deidad cara a cara. La experiencia de Charles después de la vida vino cuando sufrió un ataque cardíaco agresivo una noche, que lo vio morir dos veces y ser resucitado en ambas ocasiones. Mientras técnicamente estaba muerto, Charles dice que vio a Dios, a Jesús y a los ángeles que lo llevaron a su creador. Escribiendo en el sitio web The Fair que recopile experiencias cercanas a la muerte, Charles dijo Cuando morí entré al cielo. No podía quitar mis ojos de lo que vi. Los ángeles me tenían debajo de cada brazo, uno a mi izquierda y el otro en mi brazo derecho. Estaba al tanto de su presencia, pero no podía apartar mis ojos de lo que estaba frente a mí. Vi una pared del más blanco de las nubes blancas con una luz que emanaba de ellos. Sabía que había detrás de esas nubes y sabía cuál era la fuente de esa luz. Sabía que era Jesús. Vi a Jesús montando un caballo blanco, que era el más bonito que jamás haya visto. Nos acercamos y él nos miró. Extendió su mano izquierda y dijo, no es tu momento. Charles dice que luego fue transportado de vuelta a su cuerpo por los ángeles, pero a su regreso cree que tropezó en la otra vida otra vez. Él escribió, fue casi una copia de la primera experiencia. Estábamos viajando por el espacio a una velocidad increíble. Las estrellas parecen líneas que pasan velozmente. Lo único diferente de la primera vez fue cuando Jesús tendió su mano. Esta vez dijo, te dije que tu tiempo aún no ha llegado. Sentí que estaba en problemas por volver tan pronto. Al mismo tiempo de su experiencia cercana a la muerte, Charles dice que su esposa, que estaba a 56 kilómetros de distancia, de alguna manera sabía que algo andaba mal con Charles y se puso de rodillas y rezó por mí como si nunca antes hubiera rezado por mí. Luego, su esposa llamó a su teléfono de trabajo para descubrir que estaba enfermo y le dijo que fuera a ver a los médicos inmediatamente. Los doctores le dijeron que había sufrido un gran ataque cardíaco y Charles tuvo que someterse a una operación de emergencia que se desarrolló sin problemas. Estos casos de experiencias cercanas a la muerte se están multiplicando alrededor del mundo. Antes las personas que hablaban sobre esto las tomaban de a locas, a personas que solo deliraban mientras permanecían enfermas y estaban cercanas a la muerte. Pero ahora, en estos tiempos modernos, ya la ciencia está volteando cada vez más a revisar y poner atención a este extraordinario fenómeno. Tal es el caso del Dr. Evan Alexander. Un cirujano de cerebro cree haber vislumbrado lo que le sucede a las personas después de que mueren, cuando experimentan una entidad circular emitiendo música celestial cerca de la muerte. El Dr. Evan Alexander cree que finalmente tiene una respuesta a la vieja pregunta, ¿Qué pasa cuando mueres? El hombre de 63 años sufría una infección cerebral en 2008, cuando cayó en un coma de una semana de duración. Los profesionales médicos no le dieron muchas posibilidades de sobrevivir, y el Dr. Alexander estaba tan cerca de la muerte que cree que pudo vislumbrar el más allá. En su libro, ¿Vivir en un universo consciente? El viaje de un neurocirujano al corazón de la conciencia, el Dr. Alexander dice que lo colocaron en un respirador médico, después de que los médicos le dieran solo un 2% de posibilidades de sobrevivir. El Dr. Alexander dijo, Era una entidad circular, emitiendo una gran cantidad de música a la que llamé spinning melody. La luz se abrió como una rasgadura. Y me sentí atravesando el desgarrón, hasta un valle de vegetación exuberante y fértil, donde las cascadas brillaban en estanques de cristal. Había nubes como bocanadas de malvavisco rosadas y blancas. Detrás de ellos, el cielo era de un azul intenso, con árboles, campos, animales y personas. También había agua fluyendo en los ríos, o descendiendo en forma de lluvia. Las brumas se levantaron de las superficies palpitantes de estas aguas, y los peces se deslizaron debajo de ellas. El Dr. Alexander cree firmemente en la vida después de la muerte, y dijo, La evidencia de las experiencias cercanas a la muerte es abrumadora, pero la evidencia de cómo ocurren es prácticamente inexistente. Sin embargo, los científicos de hecho han dado una posible explicación. El Dr. Sam Parnia, director de cuidados críticos e investigación de resucitación, en la escuela de medicina Langone de New, en la ciudad de Nueva York, dijo en una charla OHS reciente, La gente describe la sensación de una luz brillante, cálida y acogedora, que atrae a la gente hacia ella. Describen una sensación de experimentar a sus parientes fallecidos, casi como si hubieran venido a darles la bienvenida. A menudo, dicen que no quieren regresar en muchos casos, es muy cómodo, y es como un imán que los atrae, que no quieren volver. Mucha gente describe la sensación de separarse de sí mismos, y ver a los médicos y enfermeras trabajando en ellos. El Dr. Parnia dijo que hay explicaciones científicas para la reacción, y dice que ver a las personas no es evidencia de la vida futura, sino que es más probable que el cerebro se escanea a sí mismo como una técnica de supervivencia. Dijo que gracias a la tecnología moderna y a la ciencia, la muerte no tiene que limitarse a la filosofía y la religión, pero puede explorarse a través de la ciencia. Pueden escuchar cosas y grabar todas las conversaciones que están sucediendo a su alrededor. Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy. Gracias por ver el video. Dale like y comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. 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 Gracias.